Para que sepan lo que es BEMBÉ Coge los bulatas Báilete banco, danza, abrazo Oye mira ya este mambo sabrosito Que te invita a bailar Mi mambo, mi mambo, mi mambo Ya te invita a gozar Que mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura con sabrosura Y yo repito ya con dulzura Tírate dos pasitos, el ritmito Báilete banco, danza, abrazo Lo que tal, que alicolo Solo tu puta, no es un danzón Cuando lo tocan, que vacilo Báilete banco, danza, abrazo Lo que tal, que alicolo Solo tu puta, no es un danzón Cuando lo tocan, que vacilo Báilete banco, danza, abrazo Báilete banco, danza, abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.